Bueno, pues hola a todos, muchas gracias por venir a esta charla. Además está siendo contraprogramada por Harry Percival, así que gracias por estar aquí en esta de Django. Os voy a hablar de las 10 lecciones que aprendí en un proyecto grande de Django. Primero me presento, soy Yamila, veis ahí mi Twitter y mi GitHub. Hace dos años montamos en España la primera PyConest y de paso montamos la asociación de Python España y también de paso cofundé PyLadies España y después otras compañeras fundaron PyLadies Barcelona, también al hilo de PyLadies aquí. Actualmente trabajo en Caleidos, que es una empresa que cofundé hace cuatro años. Está dedicada al software libre y veremos por qué luego es interesante tenerlo en cuenta. Y nos dedicamos a hacer aplicaciones para emprendedores y para startups y hacemos aplicaciones con Django. Entonces esta charla va, os voy a contar un poco cómo hicimos la renovación completa de la guía Repsol, que puede que os suene, y está dirigida a aquellos de vosotros que estáis empezando con el desarrollo web o que vais a enfrentaros a un proyecto grande por primera vez. Entonces, más o menos, os voy a contar un poquito algunas lecciones sobre un proyecto grande. El proyecto, como os he dicho, es la guía Repsol. Teníamos que cambiar la imagen de la guía y además mantener toda esa nostalgia que, para los que lo conozcáis lo entenderéis bien, que tiene la marca. Es una marca que tiene mucho tiempo. Nuestros padres iban con el libro en el coche, en el callejero y con la información turística. Y entonces, para este nuevo enfoque tuvimos como cinco puntos principales, que fueron las fichas turísticas y gastronómicas, el buscador, un mapa bastante potente, un planificador donde organizar tus viajes y bastante contenido editorial. Entonces, digo que es un proyecto grande. Teníamos 80.000 fichas turísticas y 500 artículos y siguieron creciendo. Así de primeras vais a decir que no es tanto, porque está el big data y todo eso, pero fue un verdadero reto mostrar las 80.000 fichas en el mapa a la vez, porque no es nada fácil. La primera versión de la aplicación la liberamos a los 18 meses, se puso en producción a los 18 meses y después pasamos otros seis meses con transferencia y añadiendo algunas funcionalidades. El equipo original tenía dos UX, un diseñador, seis backends, teníamos front, un product owner y además mucha gente alrededor del proyecto, que eran los gestores de contenido, los traductores, la gente de marketing, los de IT, de Repsol, la academia de gastronomía, que era también un stakeholder que andaba por allí. Y como somos una empresa agile y hacíamos proyectos agile, utilizamos las iteraciones estas cortas, que son 42 sprints, 600 user stories y más de 1.300 puntos. Así que más o menos ese era el proyecto. Sabiendo eso, vamos a empezar con las lecciones. Así de primeras, cuando uno se pone a hacer un proyecto web, lo primero que piensa, incluso que no sea web, lo primero que piensa un poco es en la arquitectura. Incluso cuando estás en el mundo agile necesitas hacerte la composición del lugar. Si el proyecto es pequeño, puedes quedarte con la estructura que propone Django, esta especie de modelo vista controlador donde el back y el front están bastante acoplados. Pero cuando te pasas a un proyecto más grande, vas a enfrentarte a ciertos retos que van a necesitar que tu aplicación tenga unos cimientos bastante más fuertes. Entonces, en la guía Repsol empezamos, nuestro primer alcance era básicamente el website, este que os he descrito, pero como a los seis meses más o menos cambió el alcance radicalmente. Teníamos que exponer los datos a aplicaciones móviles, hubo que hacer la versión móvil del mapa, hubo que exponer los datos a través de un API para aplicaciones de terceros, integraciones con terceros. Y claro, no estábamos exactamente preparados. Teníamos módulos de API, pero no teníamos un gran API. ¿Y eso qué significa? Que lo pasamos un poco mal, llegado el caso, para ponernos al día con los nuevos requisitos. Entonces, lo que aprendimos, por las malas en este caso, fue que teníamos que haber separado desde el principio el API y el front. Porque el API suele ser bastante más estable y tiene un ciclo de vida distinto que los fronts, que sueles tener varios fronts, y que cambien constantemente. Entonces, esta fue nuestra primera lección. Siguiendo con la idea de estar preparados para las cosas que puedan venir, la idea es prepárate para el cambio, pero no lo compliques innecesariamente. Por ejemplo, cuando empezamos a desarrollar el proyecto, nos teníamos que integrar con un proveedor de mapas. Parecía que iba a ser Google Maps, pero no estaba claro, ni siquiera el cliente lo tenía claro. Así que, como teníamos que empezar nosotros a montar la estructura, lo que hicimos fue crear un módulo, que si habéis estado antes en la charla de Jesús, es lo que llama adaptadores para bibliotecas externas. Nosotros creamos un adaptador de mapas y ese adaptador es el que hablaba con el resto de la aplicación. Cuando llegó el momento, nos conectamos con Google Maps y, de hecho, el proveedor no cambió. Pero a los dos meses, Google decidió cambiar el API de los mapas, porque pueden. Y entonces, fue bastante fácil readaptar nuestro adaptador al nuevo API y la interfaz hacia adentro se quedaba igual. Con lo cual, pusimos más esfuerzo al principio, pero fue una buena decisión. ¿Qué pasa? Que a veces no sabes cuándo estás poniendo demasiado esfuerzo para algo que no vas a necesitar. Y no hay una respuesta fácil, es cuestión a veces de equivocarse, de hacer, a veces, un poco de sobreingeniería y de coger un poquito de olfato. La lección tres es que, de cara a coger este olfato, a veces son, o sea, cuando estás empezando, a veces son útiles las reglas. Una de ellas, que a mí me parece bastante útil, es refactorizar y abstraer, que es una forma de refactorización, en la segunda oportunidad. Entonces, cuando estás desarrollando y ves un trozo de código que parece que podría ser una función aislada, no te vuelvas loco, no te vuelvas loca, no hace falta aislarlo en ese momento. Pero estate atento porque la siguiente vez que lo necesites, entonces lo abstraes y para los dos puntos del código que lo necesitan llamas a esa función de parsear strings, fechas, lo que sea. De esa manera, solo haces la abstracción, este refactor, cuando hace falta y no antes. Puede ser útil. Entonces, antes de seguir, vamos a hacer un pequeño concurso. Levantad la mano a aquellos que hayáis oído hablar de las leyes de la termodinámica. Muy bien, muy listos, por supuesto, estáis en mi charla. In your face, Harry Festival. Ahora levantad la mano a aquellos que conozcáis al debillo la quinta ley de la termodinámica. Ya. Bueno, en realidad me lo estaba esperando porque es bastante habitual olvidarse de esta quinta ley, pero que lo que dice es que antes o después cometerás un error y será antes. Lo dice la termodinámica, no lo digo yo, tiene que ser verdad. La cuestión es que sabiendo esto, que nos dice la termodinámica, tenemos una lección que es como muy sencilla, pero que a veces nos olvida que es test, test, test. Hay que testear las aplicaciones intensivamente. En la guía Repsol hicimos test, pero no muchos, no estábamos especialmente orgullosos de esta parte. Y llegó un momento en el que para tocar ciertas partes del código sentíamos miedo, allí había dragones, se tiene que encargar la persona que lo ha hecho porque es la que sabe exactamente cómo lo ha hecho, tiene que sonar esto. y entonces lo cierto es que Python y Django ofrecen un montón de herramientas para hacer que los test sean robustos, consistentes, repetibles. Al final, si yo meto código, necesito estar segura de que no estoy rompiendo nada de mis compañeros y la única manera es que mis compañeros hayan hecho test y que yo pueda volver a testear sus cosas. Y del mismo modo, yo puedo asegurarme de que haciendo mis test, otra persona va a poder añadir código con cierta fiabilidad. Así que en Python y Django tenéis librerías específicas de mocks, de stubs, tenéis de espías, de un montón y hay que conocerlas. Uno de los puntos fuertes de, siguiendo con otra lección, uno de los puntos fuertes de Django es la comunidad que en eventos como este está clarísimo. Hay muchísimas, muchísimas bibliotecas que ya están hechas y entras en GitHub tienes decenas de miles de bibliotecas de funcionalidades, de aplicaciones que ya están hechas hechas en Django, en Python y que deberías utilizar cuando tú estás haciendo un desarrollo grande porque hay otras personas que han hecho un montón de test, un montón de documentación, un montón de trabajo y que seguramente tú no necesitas reinventar la rueda. Pero, ¿qué pasa? Que a veces esa biblioteca que quieres coger no hace exactamente lo que quieres o es demasiado grande y estás metiendo una dependencia enorme para una parte muy pequeña o por el motivo que sea necesitas tener muchísimo control de lo que está sucediendo. En estos casos es importante aprovecharse de una de las ventajas que tiene Python que es el software libre y que además es bastante, es muy fácil de hackear o de conocer, bueno, C-types, ¿verdad Jesús? Y lo suyo es que hay que conocer las tripas de la tecnología en la que estamos y atrevernos a desarrollar lo que haga falta en el momento. Del mismo modo aquí, igual que antes, ¿cuándo te pones a desarrollar desde cero y cuándo tienes que utilizar otras librerías? En la guía Repsol hemos utilizado Django Respring para nuestra API, no hemos hecho un API desde cero. Teníamos que hacer un gestor editorial, pues no nos inventamos el CMS, utilizamos Django CMS que es muy potente y está genialmente hecho y lo hemos extendido para hacer nuestros propios widgets. Sin embargo, teníamos que hacer una migración desde un esquema dado en SQL Server hasta el nuevo esquema en Postgres y existen ya ETLs, ¿no? Para los nuevos ETL, Extract, Transform y Load para hacer migraciones de bases de datos. Existen ETLs como Pentajo, por ejemplo, pero no hacía exactamente lo que queríamos ni cómo queríamos y es una herramienta muy grande, así que nos picamos nuestro propio ETL para nuestro caso de uso, utilizando pues el Foreign Data Wrapper de Postgres y utilizando los Custom Commands de Django, así que en este caso lo hicimos nosotros mismos. Del mismo modo, como no hay ninguna biblioteca de Javascript que pueda hacer clúster de un diccionario con 80.000 elementos, pues nos tuvimos que picar nosotros el clústerizado en back y mandar a front solamente la versión mínima de las fichas en el mapa. Así que no siempre es fácil de saber, pero bueno. Además de los grandes titulares sobre arquitectura, sobre test, hay algunas lecciones o buenas prácticas que son muy útiles sobre todo si estáis empezando. Si lleváis un mes programando, si habéis hecho el workshop de Django Girls, ya sabéis la utilidad de esto, pero si no, por si acaso, para mí es importante decirlo y es usar un sistema de control de versiones distribuido. Cuando hay mucha gente haciendo cambios al código, es importante poder revisar el histórico, poder ir y volver, localizar los bugs fácilmente y de forma determinista. En la guía Repsol lo que añadimos fue el procedimiento por el cual para añadir nuevo código a lo que es master, lo que hacíamos era usar el pull request. Significa que para empezar a trabajar en una nueva funcionalidad nos hacíamos una rama a partir de master, vamos desarrollando ahí y cuando estamos conformes con el código, los test y la documentación, entonces hacemos un pull request. Este pull request lo va a revisar un compañero. El compañero lo puede aceptar, lo puede rechazar o puede proponer cambios que es lo más habitual, pero de esta forma todo el código que entra en master y que se va a poner a producción ha sido revisado por al menos dos personas, lo cual está muy bien porque reduce drásticamente el número de bugs que hay en tu código, lo cual está bastante bien. Usar pull request como procedimiento para añadir código a master. Hay una parte del desarrollo que a veces se nos pasa sobre todo cuando somos programadores que es la idea de documentar, ¿verdad? Porque nuestro código es súper clarito, se entiende perfecto y no hay que documentarlo, ¿no? Pues no, hay que documentarlo y mucho, si es una aplicación grande hay que documentarlo más. En la guía Repsol teníamos dos documentaciones, la documentación interna para desarrolladores, la documentación externa, perdón, la documentación del API para quien vaya a consumir el API le dan igual las dependencias, le dan igual las versiones, lo que le interesa son estatuses, responses y requests. Entonces, con eso tienes ya una buena primera aproximación. En la guía Repsol lo que además hicimos fue lo que llamamos, que creo que existe ya antes de nosotros, de hecho, desarrollo dirigido por documentación. Todas las user stories que tuvieran que ver con el API primero creábamos la documentación y se lo mandábamos al equipo de front en forma de pull request. El equipo de front que es el que está trabajando con el HTML y el Javascript es el que decide o el que válida si esa propuesta realmente les vale. Y entonces, una vez que aprobaba el equipo de front el pull request ya pasábamos a implementarlo. Viene a ser un poco diseño por contrato pero está un poco más, está enfocado en un nivel un poco más alto. Así que, y la última lección, cuando estás haciendo un proyecto con software libre ¿qué haces? Usar software libre. Para poder usar software libre existe un ecosistema que deberíamos tratar bien, mejorar, alimentar, así que cuando desarrollas tienes que contribuir, estaría bien contribuir al software libre tanto como se pueda. Hay muchísimas formas. Se puede reportar un bug, se puede arreglar un bug, se puede escribir un tutorial o se puede dar una charla, se puede, por supuesto, liberar una biblioteca, eso está siempre genial. En Kaleidos todos los clientes firman una cláusula en el contrato por la cual acceden a que vamos a liberar en el curso del proyecto vamos a liberar software libre que no sé qué, vamos a liberar software, perdón, de partes no críticas de su modelo de negocio. Con lo cual, encapsulamos funcionalidades, las liberamos y las consumimos como bibliotecas externas y puede que a alguien le resulten útiles. Para nosotros, como en este caso ha sido liberar Taiga que es un producto que hemos hecho nosotros, está hecho con Django, está hecho con Angular y estamos encantados de poderlo liberar. Pero para poder liberarlo tienes que cumplir las nueve anteriores y otras noventa más porque lo suyo es que por un lado no te quieres morir de la vergüenza por tu código y por otro lado quieres que la gente contribuya con un poco de felicidad. Así que hay que documentar bien, hacer una pibonita, por supuesto, tener gente ahí echando un cable, pero que haya tests, que haya un repositorio ordenado y la verdad es que para todo eso, en el caso de Taiga, estáis libre y ha funcionado muy bien, tenemos un montón de contributos, pero es cierto que hay que hacer un esfuerzo de hacer una aplicación un poco bella. Así que estas son las diez, este es el resumen, más o menos veis que pueden aplicar a cualquier proyecto grande, sin embargo, cuando estás trabajando con Python y Django es interesante saber cosas más específicas como qué bibliotecas están obsoletas, cuáles son las personas que son buenos mantenedores y te puedes fiar mucho más de su código, de sus productos, así que aplica a todo pero con algunas consideraciones sobre el ecosistema de Python y Django. Y básicamente estas son mis diez lecciones. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Has hablado de que escribimos el propio ETL? ¿El ETL lo habéis llevado también? No, el ETL era tan ad hoc, estaba hecho específicamente para leer las tablas del SQL server que nos exponían en ese puerto y en esa IP y no miento, de hecho, nos teníamos que descargar, fíjate, el ETL. Les mandábamos las queries al cliente, las ejecutaban y nos las dejaban en un FTP. Nos descargábamos entonces los CSVs porque es que era el único acceso que nos daban a la base de datos original, FTP. Entonces, nos descargábamos los CSVs, los levantábamos con el Foreign Data Wrapper y hacíamos los inserts, hacíamos unas nuevas queries con unos inserts, entonces, claro, nos montamos unas clases que parseaban todo aquello, vamos, no les serviría, de hecho, probablemente no nos serviría más a nosotros tampoco ahora mismo. Esa parte estaba muy bien testeada y muy bien documentada porque dependía tan poco de nosotros que dedicamos mucho esfuerzo en que ahí la cobertura fuera muy alta. ¿Alguna pregunta más? Bueno, hola. En el tema que has hablado de la, digamos, el desarrollo por contrato, ¿no? ¿Cómo os funciona esa metodología el tener una desarrollada, un equipo de backend más especializado que desarrolla una documentación y Frontend da por bueno esa interfaz? ¿Tenéis mucho toma y DACA? ¿Lo habéis discutido previamente el tipo de interfaz que se necesita desde el frontal? ¿Cómo lo hacéis? Pues sí, primero, como somos equipos pequeños y estamos sentados uno al lado del otro, realmente ahí estamos constantemente permeando. El diseño de qué queríamos hacer con el API, de cómo queríamos que fueran las respuestas, de qué significa el 404 y de que vamos a intentar que el 404 represente lo que tiene que representar, eso ya lo habíamos hecho previamente. Entonces, para cuando yo hago el pull request, digamos que esa estructura básica ya está hecha y lo único que hago es temas de contenido, de te voy a mandar esto, estos son los fallos que yo creo que puede dar, pero es él el que está maquetando y el que está preparando la interfaz, con lo cual él me dice no me estás dando este dato que necesito o me está faltando este error, necesito que también me reportes este error llegado al caso. Así que digamos que la estructura ya está resuelta. Aún así, es imperfecta porque a veces el equipo de front, por supuesto, nosotros nos equivocamos, el equipo de front tiene muchísima prisa y lo acepta y hemos implementado algo que luego hay que volver para atrás, así que eso pasa también. Gracias. Hola, lo primero de todo, muchas gracias por la charla y bueno, iba también en el tema del desarrollo dirigido por el contrato. ¿Habéis probado a utilizar también TDD alineado con este tipo de desarrollo? Yo he probado a padecer el TDD en... Entonces, sí, lo que pasa es que cuando estás en mi experiencia, esto ya es, no puedo hablar de TDD, puedo hablar de mi experiencia. Cuando estás montando la aplicación, para mí no hay TDD posible, no puedo hacer TDD de cómo voy a definir por ejemplo los modelos de Django. Pero vamos, que en este momento está Harry Persibald hablando de que se puede, de que se puede desde el minuto cero y él lo hace y supongo que con mucha expertise se puede. En mi caso, por ejemplo, no. Cuando ya lo tienes montado y lo que vas haciendo es añadir funcionalidades mucho más aisladas, ahí sí que es mucho más fácil empezar a implementar el test, dejar que falle y ponerte con la funcionalidad concreta. Mi experiencia. Gracias. Mi pregunta va en torno al tema de la API. Primero, para el tema de documentación, ¿utilizabais Swagger para Red Framework? Mira, Swagger nos ha ido fatal. En el proyecto en el que estoy ahora hemos intentado utilizar Blueprint, que es un markdown con Drakov, que lo que hace es, digamos, te lee este Blueprint y te lo monta, de hecho lo moquea para que Front pueda tenerlo moqueado. Nos ha ido fatal. Es decir, dedicamos muchísimo esfuerzo a mantener la tecnología que hay detrás, así que lo hemos cambiado por hacerlo a mano y dedicamos el esfuerzo en mantener el contenido. ¿Y esto es la documentación? ¿Perdona? ¿La documentación cómo la...? Utilizamos, pues, Sphinx o AskyDoctor, por ejemplo. Sí, AskyDoctor. Vale, y el segundo tema de los test, ¿utilizáis alguna librería específica o la misma que da Django para testear la API? Pues, por ejemplo, en el proyecto de Guía Repsol, que es un poco del que estoy hablando, utilizábamos, no utilizamos ni mocks, no nos trajimos nada externo de lo que ya venía con Python y Django y en mi opinión fue una, o sea, ahora, digo, fue una mala decisión. Teníamos que haber dedicado más tiempo a aprender muy bien alguna herramienta para hacer, para moquear bien ciertas cosas porque teníamos un montón de integraciones con terceros, tuvimos muchos fallos, teníamos que haber hecho más test también, así que digamos que la parte de test no tengo ninguna cosa que mostrar buena más que el error que tuvimos en realidad. ¿Alguna pregunta más? Bueno, bueno, por la charla, lo primero, he visto en la primera transparencia que tenéis tema de traductores, entonces, ¿alguna lección interesante en internacionalización? Pues que el software libre y la internacionalización están rotos, no, es verdad, no, la comunidad libre nos da igual internacionalizar bien. ¿Qué significa esto? Que tenemos punto post, generamos ficheros punto post y se los mandamos a un traductor y esperamos que mágicamente lo traduzcan todo bien, sin contexto, porque el punto post es un fichero plano y además les mandamos unos ficheros con unos símbolos como raros en los que dentro ponen tantos porcientos y cosas y esperamos que si dentro pone valúe, no traduzcan eso por valor, pues no sé por qué no, si es un traductor le das una palabra, la traduce, claro, así que hay algunas herramientas como Transifex, en Tyga me parece que estamos utilizando Transifex, sí que hay algunos mecanismos, tienen bastante coste, entonces, de poner en marcha y de mantener, entonces merece la pena cuando tienes un proyecto completamente abierto, cuando nuestro proyecto es un deliver para el cliente, lo que hacíamos era, en este caso, la empresa de traducción, tuvimos mucha suerte porque era muy, muy competente y rápidamente se pudo hacer con los punto post, montó un adaptador en su herramienta para los punto post y podía traducir, enviárnoslos de vuelta, o sea, no era nada automático, le enviábamos los punto post, los traducía, nos los enviaba de vuelta y los compilábamos y los poníamos en producción. Dejad de hacer preguntas difíciles, por favor. ¿Alguna fácil? No, lo que queréis. Bueno, pues gracias Yamila y cerramos el track local contigo. Gracias. 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 Gracias.